Hay cosas que uno no comprende cuando uno ve los índices inflacionarios en nuestro país. El índice inflacionario interanual anda en 2.51%, el acumulado hasta el mes de agosto de este año anda en 2.70% y el del año pasado fue 2.36%. Son índices extremadamente bajos, yo creo que este año no vamos a cerrar más con un 4%, es la proyección hasta un 5%, podría ser en el término de tres meses. Habría que ver eso, los índices que utilizamos para negociar es el índice de precios al consumidor, los datos que nos da finanzas, nos da el Banco Central y los que nos da el INE, esos son los parámetros. Datos que para nosotros no son creíbles porque no reflejan la realidad que estamos viviendo. En este momento si me preguntan que un salario mínimo ajusta para comprar una canasta básica, no le permite al trabajador ni siquiera cubrir el 50% del costo real de canasta básica y si nos vamos a la ENE, SANA, ONDUTEL, son servicios fundamentales que han subido de precio. Igual los servicios de salud, vivienda, educación, entonces no sabemos nosotros cómo manejan esos datos o en qué mundo viven esos técnicos que hacen esos estudios que reflejan esas inflaciones tan bajas cuando el pueblo hondureño está sumergido en calamidad doméstica. Son parámetros que se van a utilizar para negociar. Este año vence ya el acuerdo de los tres años que habíamos firmado entre gobierno, trabajadores y empresarios y volvemos a negociar nuevamente. Ahí vamos a ver si negociamos por uno, dos o tres años, depende de las condiciones que se puedan dar en el desarrollo de estas negociaciones. Ya en el mes de noviembre el ministro de Trabajo tiene que hacer la convocatoria oficial a los trabajadores, a los empresarios y al mismo gobierno para que se nombren los representantes de cada sector y se nombren la Comisión Nacional de Salario Mínimo y empezar a negociar en el mes de diciembre y esperamos que en el término de 15 días lleguemos a un acuerdo consensuado de las partes. Basados en esos datos estadísticos y en esos niveles que ustedes están mencionando, ¿de cuánto podría ser lo que ustedes pidan de aumento para el sector privado? Que sabemos que está ansioso también y necesitado de que de verdad haya un aumento y que haya un cumplimiento y una posición firme de parte de ustedes como defensores del pueblo en este caso de que se dé un aumento justo. Esa es otra cosa, cuando hablamos del cumplimiento, hay una cantidad enorme de empresas, grandes, chicas, medianas, que no pagan el salario mínimo. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué negociar si estos empresarios inescrupulosos no cumplen con lo que está establecido en la ley? Es ahí el rol que tiene que jugar el ministro de Trabajo, también la Secretaría de Trabajo en ese sentido, exigiendo a estos inescrupulosos empresarios que le niegan el derecho a los trabajadores a tener un salario mínimo, por lo menos los que está establecido en la ley. Habría que ver todos esos parámetros. Para nosotros, los últimos parámetros que se negociaron fue en un 8%, deberíamos mantener esos porcentajes, pero sabemos que la empresa privada va a pedir que revisemos los datos estadísticos que presenta el Banco Central y que en base a esos índices inflacionarios, pues empecemos a negociar. Pero esa es parte de la discusión y la negociación que se va a dar en el mes de diciembre. ¿Un 8% pedirán ustedes? Bueno, para nosotros es mantener esos porcentajes de 7 y 8%, pero esa es la posición nuestra, una aspiración en este momento. Pero vamos a esperar cuál va a ser la reacción del gobierno como de la empresa privada ya en la mesa de discusiones. Bien, don José Luis Baquedano, a la expectativa, pueblo hondureño, a la expectativa usted que elabora en el sector privado, ya que a partir del mes de noviembre se comienza ya con la convocatoria para que en diciembre ya se sienten todas las partes a negociar el nuevo salario mínimo que ya corresponde a los empleados del sector privado.